Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más. En el día de hoy os vengo a enseñar a cómo crear vuestro mapa en Counter Strike 2, un mapa sencillito con la nueva herramienta de Hammer Souls 2, como queréis llamarlo. Muy sencillo, cómo se abre esta herramienta, nos vamos a Counter, bajamos, abajo a la derecha, administrar mis DLCs, Workshop Tools. Una vez hecho esto, abrimos lo que va a ser el Counter y nos da dos opciones, Counter Strike y el Workshop. Seleccionamos el Workshop Tools. Una vez hecho esto, se nos abrirá esta ventana en la que podemos indicar el Launch Workshop, que esto es básicamente para skins, pegatinas, graffitis, etc. Si os interesa, yo tengo unos tutoriales, dos tutoriales de hecho, para crear este tipo de cosas. Entonces, para el tema de los mapas, bueno, lo dejo abajo en la descripción lo que os he dicho. Para el tema de los mapas, Create New Addams, lo llamamos como queráis, yo lo he llamado M por llamar algo, Edit Addom Map y se nos van a abrir tres ventanas. La primera va a ser el Counter en modo Ventana, la segunda el modo Hammer y la tercera el tema de los Assets que usaremos para subir el mapa, al Workshop, etc. Entonces, dicho esto, esperamos a que se nos abra. Este error no os debería de aparecer, esto solo me aparece a mí. Entonces, esta ventana es muy importante, no la toquemos, minimizamos y lo que haremos será si alguna vez habéis tocado algún motor, un Real, Unity o otro motor gráfico en general, sabéis cómo puede funcionar la cosa viendo básicamente los iconos. Entonces, File, New y vamos a hacer lo siguiente, es que vamos a guardarlo rápidamente, un Control S y vamos a llamarlo Mapa YouTube. En este caso podéis guardarlo donde salga de las narices, en mi caso se me pone tal que así. Entonces, le voy a llamar Mapa YouTube y listo. Vamos a crear un cuadradito muy sencillo. Seleccionando este cuadradito, venimos aquí y ya tenemos un cuadradito. Siguiente paso, las herramientas que más usaremos serán la 2 con el 2, 3 y 4, podemos alternar como estáis viendo ahora mismo. La 1 podemos usarla en algún momento ocasional, pero habitualmente la 2, 3 y 4. Entonces, seleccionando lo que va siendo el 2, el Edge, veis que podemos modificar el tema de las zonas. Podemos hacer una rampa, etc. Entonces, vamos a darle doble clic en la parte de arriba y se nos tiene que seleccionar esto, porque queremos hacer unas paredes. Seleccionando Shift y moviendo esto para arriba, tenemos ya unas paredes muy chulis. El tema de los materiales, tan sencillo como venir aquí, ponemos Wall, podemos poner esta pared. Bueno, en este caso no va a ser así, porque tenemos que seleccionar los faces y seleccionamos esta aquí, esta otra aquí, por ejemplo. Me va dando un poco igual y listo, ¿vale? Esto es para colocar materiales. Siguiente paso, si queremos dividir lo que va siendo este suelo, digamos que debemos dividirlo en dos, es tan sencillo como seleccionarlo. El mes, seleccionamos el mes, venimos al Clipping Tool y hacemos aquí. Vamos a dividir esto por la mitad. ¡Oiga! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre esto? Esto es porque tenemos tres opciones. Podemos quitar la mitad del mapa, la otra mitad, o seleccionando y dándole al Enter. Haciendo esto y seleccionando el Faces, como veis tenemos el cuadrado dividido en dos partes, que a su vez podemos incluso dividirlo en más. Seleccionando este lado, el lado izquierdo, como estáis viendo aquí, veis que tenemos el Quad Slides, este, y podemos incluso alternar y modificar las cuadrículas. Le damos a Slides, por ejemplo, y podemos incluso en cada cuadradito, como estáis viendo, podemos incluso ponerle otro tipo de material. Es algo increíble en este Hammer 2. Entonces, vamos a ir a lo que viene mucha gente. Yo he hecho mapas de 1 vs 1, etc. Y entonces vamos a hacer el mapa bonito. Dándole a esta bombillita, vamos a colocar todo lo que va siendo Environment Light, o cosas no importantes, cosas que no sean del mapeado, fuera del mapeado. No vaya a ser que hagamos así, seleccionemos, borremos y se nos vaya toda la mierda. Y entonces, seleccionando esta bombillita, vamos a darle a lo que va siendo Environment Light, lo ponemos aquí. Esto es el tema de la luz, el sol, ya lo veremos ahora mismo. Y seleccionamos también el Skybox y lo pondremos aquí. Como veis, ya tenemos el sol y las nubes. Entonces diréis, oye, ¿por qué no se ven las sombras? ¿Qué cojones pasa? Pues es tan sencillo como venirnos aquí al Fulbright, este, Fulbright, y F6, ¿vale? Bueno, F6, podemos acertar así, ¿vale? Entonces ya estamos viendo aquí, previsualizando cómo se vería nuestro mapa. Entonces vamos a coger el Counter-Strike Point, vamos a seleccionar también el Terrorista, y tenemos estos dos spawns. El siguiente paso es que si a vosotros os interesa hacer un mapa de bombas, espero que YouTube no me... ¿Qué por decir esa palabra? Vamos a hacer lo siguiente, y es que crearemos un cuadradito, como estáis viendo aquí, el cuadradito, un nuevo mesh, básicamente. En Materials buscamos Trigger, seleccionamos, y vamos a hacer el cuadradito. Dentro de este cuadrado podremos plantar lo que va siendo la bomba, y ¿cómo lo hacemos? Pues es tan sencillo como venirnos aquí al mesh, le daremos esta opción, y como veis tenemos aquí la class. En este caso vamos a seleccionar, creo que era Fung Bomb Target, como estáis viendo aquí. Entonces dentro de aquí, una vez hecho esto, le daremos doble clic aquí, y podemos seleccionar que sea la bomba A o la bomba B. Es muy sencillo, es decir, esto ya está todo programado, no hace falta hacer absolutamente nada, y cuando el terreno llegue aquí con la bomba, podrá plantarla, podrá tener acceso a plantarla en bomba. Entonces, nada, dicho esto, vamos a hacer el tema de la compresión, el F9, ¿vale? Es decir, los materiales, no creo que haga falta mucho explicar que ahí se pueden poner, ¿vale? También podemos poner incluso modelos, ¿vale? Yo qué sé, podemos poner esta bandera italiana aquí mismo, me da un poco igual. Podemos rotarla, ¿vale? Podemos hacer 2.000 cosas ahora mismo, ¿vale? Entonces, simplemente sería colocarlo así y ya está, tendríamos la bandera italiana aquí, ¿ok? Entonces, vamos al tema de compilar, ¿vale? Ya tenéis vuestro mapa, vuestra bomba, vuestras casas, vuestros modelos, todo. Vamos a darle a lo que va siendo F9, y vamos a seleccionar el Fast Compile. Esto es por si decís, venga, quiero jugarlo, quiero probarlo, no quiero perder mucho tiempo, le daremos a lo que va siendo al build, y mientras tanto, pues, esto va a buildearlo un poco por encima. No va a buildear bien las sombras, se va a ver mal, porque es un Fast Build, no es una build la última, ¿vale? Full Complete, que os lo enseñaré ahora a continuación, así que voy a hacer un minicorte y hasta ahora. Muy bien, ya estamos aquí, como veis, ocurre esto, porque no os preocupéis, es porque no tenemos el Team Selector, así que seleccionamos, por ejemplo, el Terrorista. Como veis, tenemos aquí nuestra bandera italiana, las sombras no están muy bien hechas, como veis, aparece Preview Lining, es decir, no está nada bien hecho. Así que vamos a poder plantar la bomba ahí delante. Y nada, a ver, por el momento, esto os va a servir como tutorial. Ahora os enseño también el tema del Team Selector, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que hagamos ya la build final y un posible problema. Como veis, yo intento plantar aquí y no me deja. Pero bueno, lo vemos aquí y me deja ya plantar la bomba, ¿vale? Entonces, nada, me salgo ya del mapa, no me interesa enseñaros más de aquí. Y entonces, vamos a coger lo siguiente, es que nos venimos aquí a esta bombillita, vamos a seleccionar Intro, creo que era, Counter-Strike Terrorist Team Intro. Esto es básicamente cuando estáis en 5 de sus 5, ¿no? Que aparece de vuestros amigos, ¿eh? Vamos a seleccionar también lo mismo, pero el Terror, Intro Terrorist. Vamos a ponerlo aquí, me da un poco igual. Y aquí el Team Select, ¿vale? Que esto es básicamente cuando estás en el mapa, que puedes seleccionar Terrorista o CT, ¿vale? Entonces, aquí ya se solucionaría ese problema que habéis visto. Vamos a compilarlo, Full Compile. Si tenéis un RTX, en la cual, pues, le daréis el Build y ya está. En mi caso, yo no tengo una RTX, sino tengo una GTX, que por lo tanto, yo dándole esta opción, no me dejaría. ¿Cómo compilo yo los mapas? Os preguntaréis. Vale, muy sencillo, nos vamos aquí a Settings, Command Line, copiamos todo. Si tenéis una RTX, esto no hace falta, ¿vale? Simplemente para los que no tengáis una RTX. Clic derecho, menos, Light Map CPU. Entonces, le daremos al Enter, se nos creará los archivos pertinentes. Y nada, esto va a tardar un poquitín, según el tamaño del mapa, obviamente. Así que, nada, nos vemos hasta ahora, hasta el corte. Muy bien, una vez que se nos haya compilado el mapa, el siguiente paso será irnos aquí a esta zona, en la que estamos viviendo aquí, en C, no sé qué, ¿vale? Abrimos una carpeta, nos venimos aquí, pegamos y no nos lleva. ¿Por qué? Porque lo habré copiado mal, sí, lo he copiado mal, porque es quitando estas comillas. Entonces, venimos aquí, Maps y tenemos mapa YouTube. Copiamos, Control X, como queráis, nos vamos a la carpeta de Counter, ¿vale? Buscamos mapa YouTube, aquí, en general, y como veis, tenemos la zona de Nosh, ¿vale? Es muy importante, ¿ok? Entonces, venimos aquí y, en mi caso, se me ha creado ya, básicamente, porque este es el que se me ha creado con el line, ¿vale? Este tenemos que borrarlo, en caso de que lo tengáis, lo borráis y pegáis el nuevo, ¿vale? Fijaros muy bien en las fechas, ¿vale? Porque este es el 56 y este ahora el 52, ¿vale? Entonces, vale, se me ha liado, a ver. Y listo, no hay nada que resuelva que un Control C, Control V, y listo, ¿vale? Tenemos aquí nuestro mapa YouTube, ya pensaba que lo había perdido y tenía que volver a compilarlo. Entonces, nos vamos a nuestro counter, podemos usar este counter o podemos usar el default, ¿no? Le daremos a nuestra tecla para abrir la consola, no os preocupéis, esta consola es la misma que la del counter. Entonces, es muy sencillo, map barra baja workshop, en este caso, el nombre del addon, ¿vale? En mi caso se llama M, el vuestro se llamará mapas o lo que sea, ¿vale? Y aquí seleccionamos y, bueno, escribimos lo que va siendo el mapa YouTube. Le daremos al enter y aquí ya se nos está cargando el mapa definitivo, donde hemos colocado. Muy importante, ¿vale? La zona donde tengáis que poner el mapa es donde está el loss, ¿vale? Como estáis viendo aquí, le daremos a seleccionar al CT, ¿vale? Como estáis viendo, y ya tenemos todo guardado, las texturas, las animaciones, todo, como hemos hecho previamente. Muy bien, Pronger, felicidades, amigo. ¿Cómo publico yo este mapa en la workshop? Pues venimos aquí, as a browsers, tours, counter-strike workshop y listo. Yo ya tengo dos mapas creados, no voy a subirlo, obviamente, pero le daremos a new. Mapa YouTube, mapa YouTube, como queráis, buscáis imágenes, etc., etc. Os aseguráis de que sea el map folder, en content, aquí os aseguráis de que esté vuestro mapeado, ¿vale? Vuestro mapa YouTube loss y el mapa, el vmap, o como se llame, este creo que era, el vpk, y listo, ¿vale? Simplemente le dareis a submit y listo. Así que nada, espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao.